La provincia de Río Negro y la municipalidad de Allén con proyecciones en obras particularmente. Hay un montón de programas en general, pero por ahí nos preocupa mucho la proyección de obras porque requieren decisiones también de alto impacto económico. Entonces las hablamos especialmente para ver si la priorización es la adecuada, cómo podemos llevarlas adelante. Y bueno, estuvimos también preparando nuestro futuro aniversario del 25 de mayo, que para los allenses es muy importante porque es el aniversario de la ciudad, el mismo día del aniversario de la patria, así que estuvimos trabajando eso también con ella. La verdad es que como siempre mucho trabajo, mucho interés de la señora gobernadora en todo lo que nos pasa a los allenses y en las cosas que estamos proyectando. Tenemos ahora una obra en curso muy importante que es el asfaltado de calle Vallablanca con un desagote pluvial nuevo. Es una obra que se generó como delegada, tiene un aporte del Estado provincial, tiene un aporte del Estado municipal. Nosotros desde que asumimos estamos trabajando en acuerdos de colaboración, en donde cada vez que hacemos una obra ponemos un poquito cada uno de los dos estamentos y las cosas se llevan adelante. Así que le conté cómo estaba esa obra y proyectamos las que vamos a hacer este año y que ya estamos a punto de lanzar. La primera de ellas que es muy importante para los allenses también es una obra de reasfaltado de todo el área central de la ciudad. Nosotros tenemos un problema muy serio con la edad de nuestros pavimentos del área centro. Bueno, y después hemos tenido roturas, muchas roturas, intervenciones en el espacio público y es necesario hacer un reasfaltado de las arterias más importantes. Así que bueno, estamos ya a punto de firmar para esa obra. Vine a mostrarles cuál era nuestra proyección. Obviamente se interesó mucho en cuáles son las calles que vamos a asfaltar, por qué, los costos, como siempre. Así que bueno, esperamos que esa obra empiece prontamente.